Nosotros ya culminando la gestión académica del instituto, estamos con el último semestre, que es el quinto semestre, ¿no? Como es normal, empezamos con la inscripción, se realiza del 25 de septiembre al 9 de octubre, y el 10 empieza el último bimestre, el quinto bimestre, ya para terminar la gestión académica. Esta última gestión, un poco medio que flexibilizamos el ingreso al instituto y no cobramos matrícula, por ejemplo, simplemente la mensualidad, y estamos ofertando por el momento los idiomas inglés, francés, y también estamos a la espera de que el señor rector ya está en las últimas gestiones para tener el aval del Ministerio de Educación para ofertar las lenguas nativas, ¿no? Que he hecho guaraní, aymara, y otras lenguas más nativas que realmente son de mucha necesidad para la población. ¿Cuál va a ser la modalidad en este último semestre de clases que van a pasar? ¿Se sigue con la virtualidad o ya presenciales? Sí, evidentemente, sabemos nosotros que ya estas modalidades, no creo que no se tome en cuenta, no siempre tomamos en cuenta por cualquier situación la virtualidad, entonces ofrecemos las clases en las dos modalidades, presencial, o tres quizás presencial, semi-presencial y virtual también. ¿Cuánto es la mensualidad para que puedan acceder a estas clases? Sí, mantenemos nosotros la mensualidad como tenemos ya definido, para niños es 170 bolivianos, para adolescentes 180 y para adultos 190 bolivianos. ¿Hay diferentes horarios de clases, diferentes cursos? Sí, evidentemente, nosotros prácticamente tenemos ya determinados los horarios, en turnos de la mañana, turnos de la tarde, noche tras noche, entonces el interesado se puede apersonar por el instituto y ahí puede definir, ellos pueden ubicarse en el horario que más les convenga, escoger el horario que más tengan disponible, porque nosotros tenemos prácticamente los horarios casi en todo el día. Gracias. 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 Gracias.